Nuestra comunidad gasta más de medio millón de sus dólares de impuestos cada año para limpiar basura y vertido ilegal. Como ciudadanos de esta comunidad, nos gustaría que se unen con nosotros en la lucha para mantener a Bakersfield limpio. Es aquí en donde usted quiere que sus niños jueguen o prefiere que se mire así. Con un poco de esfuerzo podrán reflejar el orgullo que tomamos en nuestra comunidad. Tirar basura es inaudito. ¡Gracias!